Las máximas autoridades de la Universidad del Bio Bio dieron inicio al segundo ciclo de claustros en el marco del proceso de la postulación de la UBB a una tercera acreditación institucional. Los inició el rector de nuestra universidad, el doctor Héctor Gaete Férez, llamando a los alumnos a integrarse a esta tarea de todos, porque una acreditación institucional favorece a toda la comunidad universitaria y principalmente a los alumnos de pregrado. En este segundo ciclo participan los estudiantes de pregrado, posgrado y programas especiales. La directora general de planificación y estudio de la UBB, Patricia Huerta, les informó sobre el proceso de acreditación y destacó la importancia del compromiso de los estudiantes en este proceso. De cara a la implementación de nuestro modelo educativo, donde nuestro centro fundamental es el estudiante. Por ende, está dirigido esta segunda ronda de claustro a conversar y a informar sobre el proceso de acreditación a los estudiantes nuestros de pregrado, a los estudiantes de nuestros programas especiales de continuidad de estudio y también a los estudiantes de posgrado. Es muy relevante para las autoridades, cierto, de la institución, para docentes y funcionarios, conocer la opinión de nuestro foco esencial, de nuestro centro de preocupación cotidiano, que son nuestros estudiantes. Luego el académico Sergio Araya, jefe de la unidad de aseguramiento de la calidad, entregó un informe detallado de las etapas y tareas ya cumplidas en esta postulación y las que se concretarán en los próximos meses. Los alumnos consultaron y valoraron esta instancia de participación. Estas instancias han existido siempre en la universidad. Creo que lo importante aquí es recalcar y sensibilizar un poco al estudiantado, que se hagan partícipes de este proceso de acreditación, que es súper importante para todos nosotros. Y bueno, el llamado yo creo más importante es que los estudios participen, que asistan a sus asambleas, que se informen, que busquen materiales ahí, están disponibles en internet, que participen, yo creo que eso es lo más importante. Le damos una visión diferente a los docentes, funcionarios y entes de la universidad, para que así se logre una mejor vida y una mejor calidad de educación y un mejor entorno respecto a la educación y a la visión que tiene la universidad para nosotros. Finalizó este primer claustro con la participación del académico Fernando Morales, director de desarrollo estudiantil de la UVB, quien respondió consultas sobre las instancias de participación que tienen los alumnos en este proceso. En la próxima semana se realizarán otros cuatro claustros en Concepción y Chillán.